Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Es increíble como la música nos lleva hasta lugares donde nunca imaginamos conocer y Nakosari me ha sorprendido por su belleza, su cielo, su centro, muy lindo. Siento que la música es universal, es para todos. Para mí es un gran placer sentir el eco de otras personas. Nakosari nos ha unido aquí, nosotros también venimos de diferentes lugares y es un placer enorme tener que convivir con músicos, con artistas de tal nivel y calidad que todo esté aquí solo para ustedes. Hay tantísimas cosas que puedes hacer, pintura, cultura, arte, cine, video y este tipo de festivales acerca eso a la juventud y a la gente que lo puede ver así, en la plaza. Pues yo creo que somos un pueblo chico, pero es un pueblo importante. Tenemos la mina, tenemos historia, tenemos un héroe de la humanidad. Es importante traer a mi hija a estos eventos para que ella vea que aquí en Nakosari es importante la cultura y que desde ahorita ya se esté dando cuenta de que aquí vienen buenos artistas y que nos toman en cuenta en Nakosari para este festival tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!